Bueno, 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 Octavio Ramírez, vamos los conocidos a gozar al tofitos, eso sí, eso sí, y el Ave María pues, ajá, ahí. Esperando en el altar, te veo entrar por la puerta, con tu vestido de novia, vienes hermosa y esbelta, vienes hermosa y esbelta. Se escucha el Ave María, para un coro celestial, los ángelitos del cielo, te han venido a acompañar, con arpas y con guitarra, se les escucha cantar, Ave María, Ave María, Ave María. Es tan linda como el cielo, y radiante como un dios, en jurita está diciendo, que sean felices los dos, que sean felices los dos. Te miro y estás llorando, también llora tu mamá, y yo quedo muy solito, con mi tristeza y sin nada, con mi tristeza y sin nada. Se escucha el Ave María, para un coro celestial, los ángelitos del cielo, te han venido a acompañar, con arpas y sin guitarra, se les escucha cantar, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. ¡Ave María! ¡Ave María!